Esta semana se cumple un mes del paso de la tormenta tropical por Pérez Celedón. Esta es una radiografía de la situación que se vive en este momento y aunque las aguas ya bajaron, la recuperación marcha lenta. Dos comunidades en el cantón siguen incomunicadas, una lo está de forma parcial. Lo que es Piedras Blancas y lo que es el Brujo de Río Nuevo, en la parte baja de Río Nuevo se mantienen incomunicados y cuando hablamos de incomunicados es que todavía la reconstrucción de los caminos ahí en el sector no se ha podido realizar. Lo mismo la comunicación que hay entre el Brujo y Piedras Blancas, que era a través de un puente de hamaca peatonal, ni siquiera vehicular, sino peatonal, también estamos, no hemos podido llegar ahí. Y lo que es el sector de Zaragoza, que podemos decir que parcialmente porque hemos podido llegar hasta la parte alta del pueblo. A los vecinos de Piedras Blancas y el Brujo les llevaron alimentos para varias semanas. Se les pudo llevar alimentación hasta por dos, tres semanas. Ya esta semana iniciamos valoraciones nuevamente a ver cuál es la situación de alimentación para poderles reaprovisionar. Estamos hablando de quizás unas 40 familias aproximadamente que tenemos que reaprovisionar. Uno de los aspectos que complicó los trabajos fueron las contrataciones por parte de las empresas que en algunos casos llegaron hasta los tres intentos fallidos. Las empresas prefieren quedarse en el área metropolitana donde también hubo daños importantes como en Acosta, Los Santos, Puriscal, que quizás para ellos es más fácil desplazarse, participar en esas y ser adjudicadas de esos primeros impactos. Entonces, a raíz de eso ha habido un atraso. Solo en la parte cantonal, las pérdidas fueron millonarias. En cuanto a infraestructura vial, más de 100 incidentes se reportaron. Unos 300 millones de colones, en horas equipo, en horas máquina, en horas gente. Eso desde el punto de vista de los menores y los primeros impactos no bajan de los 175 millones de colones. O sea, las solicitudes de maquinaria que hemos hecho a la Comisión Nacional de Emergencias a través de primeros impactos. Vea que estamos hablando de una suma quizás que puede ser alrededor de los 500 millones de colones. O sea, digamos que alrededor del millón de dólares, si lo quisiéramos ver en esa cuantificación. El daño en la asada de Cajón también fue millonario y aún sigue sin repararse. 105 millones de colones fueron los daños ahí, el desarenador, tubería. O sea, la toma principal está completamente destruida. En este momento Cajón está utilizando la tubería vieja o la toma vieja. Entre 30 y 40 afectaciones se dieron en viviendas. Se está trabajando con el Bambi para atender las necesidades. Ese inventario de las afectaciones en vivienda que van a ser trasladados al Bambi con la finalidad que eventualmente puedan ser ubicados en algún tipo de proyecto de vivienda. En el puente de Peñas Blancas se está trabajando. Devolver el derribo al cauce original y el relleno de aproximación son los dos aspectos en los que se concentra la municipalidad. Esperaríamos que al cierre de la otra semana, o sea, en una semana aproximadamente, al cierre viernes, sábado de la próxima semana, pues ya podamos tener ya claro de si tendríamos ya los rellenos de aproximación. Y esto es importante que la población sepa. El plan A, la gestión inicial que vamos a hacer, bueno, evidentemente el reencauce que ustedes han visto ahí que se está realizando. Tenemos que secar el sector donde invadió e hizo que se fuese ese relleno de aproximación. Tenemos que secar ese cauce para poder iniciar los trabajos del relleno de aproximación. Yo esperaría que al cierre de esta semana, pues ya tengamos el reencauce, ya tengamos seco ese brazo y podamos iniciar las labores ya del relleno de aproximación. El que sí tendrá que esperar es el puente que comunica con General Viejo. Es un proyecto al cual le tenemos que tener paciencia. Sería yo irresponsable decir que los podamos tener al cierre de año o en tres meses o cuatro meses. Quizás eso pueda llevarse hasta un año perfectamente según las situaciones económicas que tengamos. Las prioridades luego de la tormenta fueron claras. Sobre rutas nacionales, sobre pasos, puentes y ya lo que son los medulares, rutas secundarias y terciarias afectadas, principalmente ya en la parte cantonal. La tormenta ya pasó. La recuperación apenas comienza.